La Playa de Gandia es una de las playas más conocidas y populares de la comunidad valenciana, situada en la localidad de Gandia, en la provincia de Valencia. Es famosa por sus extensas arenas doradas, aguas limpias y ambiente familiar. Aquí tienes algunos detalles destacados sobre la Playa de Gandia. 1. Extensión. La playa cuenta con más de 5 kilómetros de longitud, lo que la convierte en una de las más grandes de la zona. 1. Su anchura también es considerable, es lo que permite disfrutar de amplias áreas para tomar el sol, practicar deportes o simplemente pasear. 2. Bandera azul. La Playa de Gandia ha sido galardonada en repetidas ocasiones con la bandera azul, un distintivo que certifica la calidad del agua, la limpieza y los servicios que ofrece la playa. 3. Paseo marítimo. A lo largo de la playa se extiende un animado paseo marítimo, ideal para caminar, correr o disfrutar de la oferta de bares, restaurantes y tiendas. Es un lugar muy concurrido, especialmente en verano. Servicios. La playa está bien equipada con duchas, aseos, zonas de juegos para niños, alquiler de sombrillas y hamacas, así como accesos para personas con movilidad reducida. También hay zonas deportivas para practicar voleibol, fútbol y otros deportes de playa. 5. Ambiente. La playa de Gandia es conocida por atraer a familias, jóvenes y turistas en general. Durante el verano, el ambiente es muy animado, con una gran oferta de actividades y eventos culturales. Vida nocturna.